la jenny que se ha llegado del brujo le dijo quiero señor brujo quiero que el chepe de sugar nunca se pare y el brujo buscó y encontró a chepe el hermano escuchado me dijo de que un tal chepe es su cuñado y entonces ya no hay mucho tiempo así que qué le parece vamos a comer si nos vamos aquí recto nos lleva el destino le aseguro que llegamos en aproximadamente 10 minutos no creo cuánto no es que no vamos a hacer paradas no porque ahorita me voy un solo para acá esto va me gana me partió pereza y pereza me partió pereza y pereza para que vea que vamos al lugar donde vamos y que no vamos a perder el tiempo nos vamos a tirar de líneas rectas y no no hay pero está cerca de movernos papá si no hemos terminado nos vemos para otro lugar y seguimos allá vaya como si yo me hice las dos colapes para que no venga qué feo que tenés eso vecino porque no me has contado es que son ronchas ronchas y los grandes dientazos que le han quedado ahí es que son ronchas que ya casi le creía yo porque como camina y sombrilla y todo pero si se le miraría feo es que es que yo creo que es que yo creo que es mentira yo creo que son los colores en falta pero el diablo todas las heridas siempre se le han choqueado y en rápidos pero hay mucho monte malo porque este no es parte de esto esto no es parte del sacate entonces hay mucho monte malo tiene que descabezarse al cortarlo y eso no lo come nadie la gallina la vaca la vaca se lo come prende lo dulcito es prende la vaca mamá por qué no amarra un caballo una vaca aquí para que le dejas quemarte a todos burros y que se trajo si ni testigo fue para los cabros mi testigo fue para los cabros no vio lo que están haciendo estos dos hay el diablo y así te querés curar vos no 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 vienes que estábamos haciendo la invitación de la Nayeli con Henry ay cuéntelo 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 paul colete ajá paul pelo pelo corto sería porque cuando viera chiquito mando agua dije no traje agua y dice así entonces él me dijo quiere y entonces yo le dije no después y eso fue todo men Ahh yo tampoco traje agua fíjate غava yo tampoco traje agua fíjate no traje agua аль y yo no yo no traje agua yo no traje agua fíjate Pero segunda opción no yo no soy como la Jessica ¿no? segunda opción No, usted es cuarta Porque primero le doy a ella y después a ella Ah, pero si yo no soy como la Jessica Cuarta opción Míreme Yo tengo una pregunta seria para usted Una pregunta seria Vaya Nosotros somos sus Integrantes, verdad Sus trabajadores y todas las cosas Y sus amigos, sus cheladas Y toda su familia, como usted dice Supuestamente va Y entonces la pregunta es ¿Qué siente así como que Como que se le vayan yendo Parejitas así como por ejemplo Nano, la primera pareja que digamos que fue O sea, primer integrante que se va por una pareja Entonces ¿Cómo que siente usted o qué piensa sobre esto? Es que es ley de la vida Yo no, yo le voy a dar una gran vuelta Solo para decir mi nombre Me recharon Me refiero Me refiero a llegar al punto De que siente que digamos Que por ejemplo Venga otra persona Y se vaya también También con alguien más Niña recta ¿Por qué todos se van a ir? Doble, cuatro por cuatro Yo algún día voy a estar aquí Y otro día no puedo Pues sí, cámara Me va a responder o no Tienes que ponerte para adelante Para que te pueda responder Ya Pues sí Ajá A eso Que quien siente Digamos otro día venga Por ejemplo Alguien sensato de aquí Ah, o sea que vos estás hablando Como por ejemplo Te enamoras de Henry ahorita Y te vas con él también Ah, ya estoy entendiendo Por ejemplo Chubar Ajá Por ejemplo Chubar con mi mami va Deciden acompañarse Y vivir juntos ya de una vez por todas Y Chubar le viene Y le dicen Mi mami Mi amor ya no trabajé vos Voy a trabajar solo yo Y digamos que se va uno Y o después se salen los dos al final ¿Ya me entendió? Ajá Entonces hoy Gracias Me iba a caer, hombre No, pues mire Yo solo le puedo decir Buena suerte Y que le vaya bien Nomás de que Como le estoy diciendo Yo se lo vuelvo a repetir Y se lo puedo volver a decir A cada uno de ustedes La primera pareja Con la que se vayan A la esta edad Es paja Que van a terminar con ella Es que usted no me está entendiendo No estoy hablando de mire De malnómen La que va a sentir es la bicha Es que no estoy hablando De alguien que se vaya a esta edad Es que todos son bichos, hija Y los que ya no son bichos Ya no se van a ir Porque están enamorados Ellos lo que van a hacer Es formalizarse Y hacer su hogar No tiene nada que ver Que por eso se van a ir ¿Sí me entendés? Por ejemplo La Jenny La Jenny Se consigue a su marido ¿Vos crees que por eso Va a decir Me voy a ir del canal? Obviamente ella puede formalizar De tener su pareja Su hogar Y continuar en el canal Si ella quiere Entonces ahí no tiene nada que ver No afecta en nada No afecta en nada Exactamente Nano por ejemplo Si ella quisiera formalizar Él pudiera estar Porque la Jenny No es del canal Entonces ella podría Él podría Tener su hogar ahí Mientras le dura Porque como le digo No va a terminar con ella Es que es cierto Es que es cierto Están muy jóvenes los dos Apenas se van conociendo Pueden formar un hogar ahorita Pero tarde o temprano Se van a separar Y eso se lo puedo asegurar Como hay personas de años Casando No hay Eli Bajo los pisando No jodas Mirado Como dejaste el dedo Sabe como quien tal vez Como quien ya podría ser Como que la pareja Que se consiga Tal vez Puede ser Puede ser la La Abby La Jenny La Norma La Norma no La Norma ya está vieja Vieja está Pero ella no ha experimentado Todavía noviazgos Hija Hija Es que no tiene que ver No tiene que ver Solo la vejez Así como la Norma Tiene que ver Tiene que ver La experiencia Que han vivido Y así como el Choco Que ya estuvo acompañado Así como el Choco Que ya estuvo acompañado Pero si Es verdad Como usted va contando Que uno cuando está enamorado Piensa que con Que en esa va a quedar Para toda la vida Jessica Va que uno piensa Como que el hombre La vida La mujer de la vida Y después Uno dice Que estaba pensando Usted dice Que Choco Tiene experiencia Y que estuvo acompañado Chico Este día del trabajo Le agarró Una bulla Que decía Que él había estado Acompañado Que algo así De que alguien Lo bateara Y así no le iba a afectar Porque él ya tenía Experiencia en esas cositas Y no sé qué Y no sé cuánto Vamos a ver Que día fue ese No me acuerdo Como dijo la vejez Yo siento que no debemos De decir nada De que por ejemplo Esto se puede ir Esto y lo otro Porque uno no sabe Ni cómo es el futuro De uno Ni cómo va a ser El futuro de uno ¿Qué tal ahorita Estoy diciendo yo No esto no es así Y al día de mañana Ya estoy acompañada O hasta con dos ¿Cómo? 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 Ya? Yo no puedo decir Esto se puede ir ya O algo así Porque el día de mañana Tal vez yo pueda hacer La siguiente Que me pueda ir O ya puedo tener Dos bichitos O algo Pero yo he estado acompañado No entendí nada Ya cambiaron el tema No entiendo Con ese estilo Que vas en el bus Yo creo que sí Sí, ya pronto Con todos nosotros No debemos de acompañarlo Mejor Sí, mejor cambiamos el tema Papi Está memorado por ejemplo cuánto cuánto tiempo más para que esté acompañado con la jenny pero ya como hogar formal yo creo que tiene una forma de pensar una mentalidad que él hasta ahorita para la edad que tiene el anduviera así como franklin con una y con otro topán es una bicha y otra pero sugar no anda en eso jugar como que la mentalidad de él es como no sé disfrutar la vida y ahorita olvidarse de las mujeres aplicarse exacto cuando uno le pregunta a chula chula porque no tienes novia él dice no porque muchos lo distraen a uno y uno deja de ser lo que es nunca se vaya a la mujer porque a qué vez yo le pregunté a chula y vos nunca tenías novia no me a mí no me gusta estar mensajeando entonces entonces no todos son iguales no todos piensan iguales porque vayas y tranqui son de la misma gran diferencia y son de la misma familia porque no agarra nada y aquel de todo lo que es es que está bien así como piensa chula porque el chula prácticamente como usted dijo él piensa en disfrutar de la vida aún esta bicha imagínese cortando el ojiendo con bicha y en una de esas ven y deja reñar a alguien ya no es lo mismo el cabal